¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos a otro capítulo de Los Escandalosos. Y bueno señores, hoy tenemos una dinámica. Vamos a estar haciendo un verdad o shot entre mejores amigos. Ustedes saben, a sacarse el otro apito al cielo. Los libero. Para empezar, ¿cuál fue la primera impresión que tuvimos uno del otro? Tía chamayita, pero tú... Claro, la primera impresión. Tú vas al punto. Claro. Ok, yo empiezo. De Ángel, en verdad no tuve ninguna impresión mala. Tú, qué sé, yo conecté contigo desde que te conocí. Y de nada. De nada. De nada fue como chilling heavy. Me cayó bien. A Dayayi fue que yo la vi un poco crazy, pero me cayó bien desde que la conocí también. O sea, digo eso porque cuando yo la conocí a ella, yo no tenía amiga. Entonces, era así que una mongolita, yo, no ella. La dos. Sí, la dos, en verdad. ¿Y teníamos como tres? No, loca. Yo estaba muy chiquita, tenía como diez. ¿Como diez? Bueno, pues bien. Bueno, mi primera impresión de Kania, impresión, que ella era como ridiculita. Es que Kania de chiquita era como ridiculita. Sí, como estúpida, realmente. En verdad. Entonces, yo dije, ella está ridiculita. Nata yo no lo soportaba porque era sonidita. Demasiado sonidita. Oye, Marito. Y Briandy, bueno, Briandy me la presentó a Kani y yo siento que es normal. Y yo... Dale, Marito, rompelo ahora. De Briandy, yo decía, diablo, esta carajita, ¿qué es lo que ella está creyendo? Dime la verdad, Marito. No, confiesa, confiésalo hoy. Porque ella va a... Ya que estaba acá bajando. Mira, tú vas a tener que cortar eso porque está loco. No, de verdad. Qué maldita vaina. Ya tenemos una parte que tienen que cortar. Ahora el video se va a quedar mochado. ¿Qué tú vas a hacer ahora? El video se va a quedar mochado. Ya. Tiene que continuar. Pero, ¿qué fue Nata que tiene que continuar? Eso yo. Sí. Claro, porque van a corte esa parte completa. ¿Otra vez? Claro. Dale, de mí. De Kania. Yo tenía, qué sé yo, y yo era como loca. Me puse una música que era perversa y yo... ¿Cuándo pues has hablado hoy? Esta es la vaina que yo puse, la vaina de preguntas. Tú fuiste de que la perversa con qué sí yo quiero. Ah, sí. Sí, es verdad. Yo, ¿eh? Y de Ángel, él me cayó bien, aunque no me soportaba. Yo pensaba que yo le caía bien. Está bien, Marito. O sea, Marito, cuando yo te conocí, tú me caías bien. Pero yo te conocía de antes por los grupos y vainas. Ah, ¿verdad? Y que yo te veía y que yo decía como... La prima. ¿Puedo ir a ver a la impresión tuya conmigo? Marita, es que tú me gustabas. Claro, porque tienes que decirle la verdad a todos. Y Ángel también, te enamoró de mí. ¿Y tú de Ángel? No, tú primero de mí. Bueno, sí. Yo lo chipeaba, en verdad, antes. Cuando estaba muy chiquito, yo decía, calla, ellos van a terminar juntos. Me está falta tú por decir la impresión. Ah, bueno, mi impresión con Ángel normal, en verdad. Porque yo a Ángel lo conocí como que... Y ya, y de una manera... Exacto, como que nada. Porque yo no pensaba mucho en ese tiempo. Y de Ángel tampoco tenía nada que opinar. Que no tenía amigos. Yo quería, tú sabes, hacer la salida de esa zona de confort. Porque ella estaba como solita. Sí, exacto. Como esa botella. Y nada. Nada, no, porque nada me enamoraba. Entonces yo decía, bueno, porque era amigo de mi hermano y eso. Y yo decía, bueno, está bien. Y ya. Siguiente pregunta. Dale. Algo picante. Quiero beber. Ningún picante. Usted aguanta la que hay por orden. ¿Quién es más intenso? ¿Quién es más intenso? Yo digo que Ekania. ¿Yo? Ekania. Y yo mirando a la Yaya y dije, como que te iba a más... No, pero la Yaya en verdad no es intenso. No, porque yo ni hablo casi. Yo no soy intenso. ¿Pero intensa en qué sentido? En todos. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Pero la Yaya no es intensa. No, la Yaya no es intensa. Es Kani es intensa. Sí, es Kani es intensa. Pero hay que definir en qué aspecto, en qué aspecto. Es que es lo que siente intensa. Bueno, hasta en un buen ejemplo, tú eres la más cariñosa. Tú eres como... Pero eres la más cariñosa, no intensa. La más demostrativa. Sí, pero... Pero nosotros que nos dos somos, la encontramos intensa. Ya está bien, ya entiendo. Ustedes deberán, voy a cambiar, voy a ser mala. Se volvió mala, se volvió cruel. Ni nada, nada. Ok, ya sí. Ok. Algo que nunca nos hemos dicho. Lógico, yo no sé. Yo quería bebé. Yo quería bebé. Yo sí, yo sí quería bebé. Bueno, en verdad, en verdad. Algo que ella no... Pero usted va a darse un trago. En verdad, en verdad. Ya, dale. Hablo. Bueno, es... Yo dejé la mitad, señores, porque yo casi... Es un poquito, un poquito. Mira, ay, no, espérate. Bajo caliente. Sí. ¿Alguna vez hemos sentido celos por otras amistades? Oh, pero claro. Yo celaba a Ángel con Briani, a Briani con Ángel, a Nata con Briani, a todo el mundo. Yo en verdad... Sí, claro, muchas veces. Porque yo soy una... En Belén, en Belén. Yo no soy de ni amigo, porque yo estoy celosa en relaciones, en amistades, en todo, en todo. Yo también soy muy posesiva con mis amistades. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? Que Iberia en mi ángel se dio en su plan. Ay, sí. En Belén, sí, porque yo también voy a celosa por eso, claro. Yo no. Es que... No, y en Belén, mi primer desarrollo de celos en una amistad fue por culpa tuya. Sí. Como... O sea, no, que a mí no me afecta de ninguna manera que tú tengas tres amistades. A mí no me afecta. A mí no me afecta, Marito. No, Marito, ¿por qué? Ya, te importaba y ya. Ya, Marito, ya, para no hablar tanto de eso. A la gente no le importa. Esta es la picante de ustedes que era una picante, ve silviendo. Sí, Renata. Ah. Y a la Yagi, sílvele. ¿Alguna vez se han quitado un ligue? Un mangue, para que sepan. ¿Se han quitado un mangue? ¿O nos hemos quitado un mangue? No. Entre nosotros. O sea, ¿a ustedes les ha gustado uno? De uno de aquí. No. Ok. Cuando me miraste que yo quería dar... Sí, yo como que la bote de mí es sospechazo, pero en verdad yo no, pero... Respondan todos. A mí no. A mí no, de verdad, es que... No me miran atrás. No entiendo. De allí, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué hacemos con ellos? No, ustedes dos bebemos sosuchos. No, nosotras, no, porque... Nosotros respondimos. No. Pero yo dije que no. Diablo, me está pusiendo una cola. Dios, se lo bebió. Rápido. Yo que no quería beber. Está bien. Puso su cola. Una ligera, pero... Marito, pero te me respondí. Ok, yo dije que no. A mí no me ha gustado nadie, por ejemplo. No, y en verdad yo creo que no. No. Tenemos gustos muy distintos, ¿tú lo sabes? Bueno, sí, en verdad. Nosotras tenemos gustos muy distintos. O sea, para... El diablo. Pues sin querer, se me pasó la mala. Ok, era tan poco picante. ¿A cuál ustedes eliminarían de los escandalosos? Y ella me lo echa a mí. ¿A quién eliminaría? Anata. Es que... O hasta a ti misma. No es que ustedes llegan tarde o a veces faltan. Ustedes, mi niño, yo llegué a seis. A Anata, verdad, yo también. Nada más porque llega tarde. Sí, porque no llega tarde. Señores, ¿llegó ahora fue casi? Son así. ¿Y tú? ¿A quién te eliminaría de los escandalosos? Yo. A mí. A mí. A ninguno, ¿qué sé yo? No, me tengo que decir uno. Obligado, hay que... Sí. Claro. A Laura. Pero porque ella... Tú sabes muy bien por qué. Porque ella... Bueno, la que más está pendiente es la que más sabe. Yo no entiendo cómo ella lo logra. Ay, man, entonces lo tienen celillos a ti. No, no, no. Lo más vergonzoso... ¿Y tú, manita, quién eliminaría? Sí, eso será loco. Ah, quién eliminaría. Perdón, perdón. Anata, tal vez. También Anata. Ahí me voy. Después de esta mirada no me vuelven a ver aquí. Ya. ¿Qué es lo más vergonzoso que hemos pasado juntos? Lo más vergonzoso. ¿Toy y todo? Sí, todo. ¿Todos juntos? O sea, los cuatro juntos. Los cuatro. A mí no me llega nada en la cabeza. Dice que juntos, individual, sí. Por ejemplo, yo contigo, yo con Ángel y así. Ah, pues individual. Ay, lo de nosotros tres, lo de la zona. ¿En Honduras? En Halloween. Ajá. Sí. Déjame ver. Con Yagi. ¿Vente, en qué momento vergonzoso hemos pasado tú y yo? Tenemos varios, en verdad, pero no me acuerdo. Sí, pues yo no me acuerdo. Déjame ver. Yo tengo abriga caliente todavía. ¿Vente en el color by? En el color by, sí. Sí, en el color by. ¿Qué más te pasa next? Ay, verdad. Y Ángel, mira, me quedo pensando. No me quedé pensando. ¿Qué cambiaríamos del uno y del otro? ¿Qué cambiamos del uno y del otro? Yo no quiero empezar. Empecemos ustedes. ¿Y por qué me miran, Ángel? ¿Para qué empieces? De la Yagi, ¿qué yo cambiaría? ¿Qué yo cambiaría de ti, hermano? Bueno, que sea más, qué sé yo, expresiva con nosotros, porque a veces nosotros no sabemos qué pasa por tu mente y así. Se fue como lejos. Te fuiste para el fondo, hermanito, está bien. No sé, hermanito, en verdad. Nada. No, tú eres perfecto, está bien. ¿Y de ti, hermanita? Voy a ir a ver cómo me ven. Esto no cambiaría nada. ¿Habla o bebe? ¿Hablo bebe? Tú no cambiaría nada de mí, porque tú sabes que yo soy... No, lo que yo cambiaría no lo voy a decir. ¿Cábebe entonces? Párate, por lo menos, lo tienes que decir a mí ahorita, porque ahora yo creo que lo sabré lo que tú cambiaría de mí. Yo creo que yo sé lo que tú cambiaría de mí. Déjame ver yo de la Yagi. No sé, realmente... ¿Qué sé yo? Yo creo que nada. De Nata... Nada tampoco, yo creo. Y de ti... Es que yo no le cambiaría nada a ninguno, porque por eso ustedes son mis amigos. Dale, Nata, habla, que yo sé que tú quieres decir algo. ¿Eh? No, es en orden. Continúa. Pero va tú. Mira, ya está borracho. De Brianny, bueno. ¿Qué sé yo? ¿Qué se llama...? Es que es raro, porque ella como que es con nosotros, pero a la vez como que, no sé, como que es medio difícil, como que no tan al cien. Es verdad. Tienes razón un poco. De Kanye. No tengo nada. Espérate, porque estoy pensando. ¿Qué coño? No sé, Mayta. ¿Nada? No, yo tengo algo en mente, pero no sé cómo expresarlo. Y de Ángel, no sé, tampoco. Nada, Mayta. ¿Y por qué tu bebé? ¿Por qué quiere bebé? Quiero bebé. Bueno, ok, está bien. Escúchame. De Ángel, yo cambiaría que cada vez que tengo un momento serio, él comienza a cantar y entonar. Porque él ya de verdad me tiene falta con esto. De Scania. ¿En verdad yo no cambiaría nada así de que me moleste? No, ya está bien. Y de Nata, ¿qué yo cambiaría? Sus chistes pesados que él hace a veces, como que... Como que... Y que llegue tarde y ya. En verdad. Ay, ok. ¿Qué ex nos soportamos del uno y del otro? Hay que mencionar nombre. ¿Qué ex nos soportamos del otro? Ay, ¿qué hacemos? Porque hay que... Yo voy a decir como... Le voy a poner como azúcar morena, como por arriba, así. Ok. Le voy a decir nombre. Dale. De... Espérate. Déjame, déjame... Déjame saber cómo me presto. Espérate. Una persona con la que tú hayas estado, que yo no soporte mucho, es esa persona con la que tú estás dialogando ahora mismo. No me cae. No me termina de caer. Ah, ok. Ay, yo sé cuál. Tú... Eh, una persona tuya que no... Ay, yo tengo mucha tuya, Nata. Bien. Ya le iba a decir el apodo que le tenemos a una persona. Así me iba a zafar. ¿Cuál? No, madre. Pero es porque... No sé, en verdad, esa persona no es mala persona. Pero, no sé, como que tampoco me termina de convencer. Yo sé la mía, ya, dilo. Eh... Tú... Espérate, ¿qué hora se me fue? Me bubé. Eh... Esa persona con la que tú terminaste ahora mismo, también hizo una cosa muy fea. No me caí para nada bien. Ya, ok. Eh... Y... Ya, yo creo que ya. Yo, de... Ah, y fulanito. Sí, él. Tú sabes cuál te digo. Ajá. Ángel. Mmm. 2018. Lo dejaste igual y tomaste. Rorel. Ah, ya. Como que... No, estaba de notin'. Media de sábado. En ese tiempo, porque ya yo no tengo nada. Manita, tú... También... 2018 entre dos, porque se puso a buscar el fresco con Pronoacom. Tú sabes. Ajá. Y también... Tú sabes quién, pero aquí no vamos a decir lo mismo en común. Sí, sí. Y ahí yo tengo ese en mente. ¿El de tu cumpleaños? ¿El del otro día? Ah, ya. El otro día. El insoportable. Sí, ya yo sé. Sí. Y tú, manita... Ah, el tuyo, manita. La tuya. Que yo no lo soporto. Tú sabes, manito, mira. La que... Yo creo que no entendí ese ching ahí, pero ella... No me la sube para nada. Yo? Ajá. Ah. De... Ángel. Treinta. Ya no va a decir, maná. De Kania. De Rena. El mismo. De Yagi. Diablo, ¿cómo lo digo? Es que no sé cómo decirlo. Sí, sí. No diga dónde vive que te conozco. All right. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Barracón? No te entiendo. Ay, no. Bueno, así nos gusta, ¿no? Escúchale, también me fui de lado. No vi ahí, pero... Ya, ya, eso es lo mismo que dijo Kania. Ah, ok, ya. Ya, ya. Ahora yo... De ti... J. Ok. El mismo. ¿Eh? R. Ah. Ay, hombre. D. Mami, ¿qué te digo la verdad? Ninguno sirven. Yo lo sé. Ay, no, espérate. Espérate. Ay, sí. Está bien, ya. Cambiemos. Next question. Déjame ver. ¿Alguna vez hemos estado con las mismas personas? No. 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 Señores, miren, eso es lo que ustedes no saben. ¿Y que la Yagi no? No, ¿por qué no? Es verdad, yo nunca he estado con ninguno de ustedes, de su círculo, por ejemplo. ¿Tú ustedes saben? Pero les voy a decir un secreto. Ángel y Nata. No voy a decir nada, ya. Suelten eso. ¿Ustedes saben que están compartiendo lo suyo? Mira. Ay, no. Ay, no. Que vemos en Instagram y decimos... A veces. ¿Cuál le tira? Sí, a cuál le tiro, dime, 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 dime. A cuál le tiro, dime. Exacto. Sí, ellos como que comparten a veces. ¿Qué es lo más fuerte que hemos tenido que aguantar de nosotros? Uno del otro. ¿Y empiezo yo? Sí. Gorro. Gorro. Y gorro. Ya, ¿sabes? Esa es lo más fuerte que yo le aguanté. Yo nunca te he aguantado gorro a ti. Ay, sí. Claro que sí, mi amor. Ay, sí. ¿Sabes qué tiempo? Y en mi casa, manito. Que a él se la aguanta también. Y se quiere hacer chico loco. Señores, se la hice de maldad. Se la hice de maldad. Ok, no. Yo, a la Yagi, una borrachera una vez que se dio, que se puso medio... Ay, sí, en tu cumpleaños. A Nata. Nada, madre. Tú eres tranquilo. Y a ti, eso, gorro también. ¿Te hablas más de esto? Yo. Tipo que... Ah, que yo me quedé en el aire. Tú estás como perdido, mi niño. Eh, Abriani, eh... A veces, que se la... Te pones media loca y empiezas a mandar un litín. O sea, listo. Antes, ya no. Pero eso, que ya se está desahogando. Claro. Pero tú sabes que eso es cancha, mi niña. Ay, Kani, a veces cuando te pones de borracha... Sí. Y Ángel, gorro también. Y H. ¿Yo le puedo poner tanto gorro? Ya, ¿puedo empezar yo? Más o menos. De ti, manito. Nada, en verdad. Como que yo no te he aguantado nada así, picante. Ah, sí, espérate. Aparte de gorro. Está bien, ya. Descanea. Fuerte. La borrachera de terrena. Coña, tiene que dar... Oye, esa fue una cosa. Trola. Y tenía otra en mente. Se me olvidó. Diablo. Yo tenía ahí mi mito. Bueno, mientras tanto me acuerdo de Nata, que a veces como un poco insoportable, como que yo me quillo con lo que él dice. Pero al final nosotros no amamos. Lo que pasa es que chocamos mucho. Déjame ver. El secreto más fuerte que nos hemos confesado. ¿Es que me ves obligada? Ay, yo sé. ¿Quién va a soltar eso en el aire? Echa ahí, echa ahí. ¿Y tú no debiste ir a mí? Claro, por eso que te dicen que me sirva. Uy. Me está mirada como... ¿Qué es lo que tú dices, Nathanael? ¿Quién? Ya. Ya sigue. Si estuviéramos en un avión todos los escandalosos y el avión se va a caer. Hay dos salvavidas. Dos chalecos. Dos paracaídas. Yo lo tengo, por ejemplo. ¿A quién más yo se lo voy a dar? O sea, yo tengo la capacidad de salvar a dos escandalosos. No, a un solo. ¿A un solo? Sí. A ti a uno. Laura. Sí. Ok. A mí mismo y ya. No salvo a nadie. No, déjate de ver. No, déjate de ver. No, déjate de ver. Si a mí no salvo a nadie. Si a mí no salvo a nadie tampoco. Pero que dime, Laura, mi hermana, tú eres mi hermano. Pero ahora a mí yo me crié con Laura. Tú y Laura, que voy en. Voy en dudísimo. No salvo a nadie. Mesto, tú tienes que salvar a alguien. Ok. Diablo, tú eres hablador. Un hombre es hablador, ¿o yo? Él no va a salvar a ningún Nathana. ¿Qué te dice? ¿Yo tengo que salvar a otro? ¿Qué le importa a la Nathana? No, porque tú puedes salvar que tú quieras en tu corazón. No, no, no. Pero que tú eres mentiroso. Si tú te salvaste a ti y a Laura, yo me salvo a mí y a Nathana. No, porque yo soy... Pero que es... Tú estás hablando mentira, mi hermano. No, 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 no. Mi niño. Sabemos que es Kania. Sí, gracias. No, 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 no. La boca no me salvaría a mí porque yo no soy su hermano. ¡Ay! Exacto. Ya, ya. Me acordé ya de algo que... ¿Y lo va a venir a decir ahora? Sí, no me importa. Que no me molesta de ti es que tú justificas mucho el daño que te hace la gente. ¡Ay! Yo no lo que aporté de esa. Mequilla. Mequilla porque, por ejemplo, si fulano... Ay, fulano le hizo... Que le mató el perro, por ejemplo. Sí, no, lo que pasa es que yo... Él le mató el perro por tal y tal cosa. No me tomo... Cuando tú dejas de tomarte las cosas personales, la vida te cambia. A mí, amor. Claro que te ha cambiado. La gente hace cosas desde sus heridas y sus traumas. Yo no puedo venir a tomar método personal. Mi niña, mira. Yo sé que hay veces que me hacen cosas a mí, pero yo dejo que Dios se encargue. ¿Por qué? ¿Qué voy a ganar yo? No, porque tú no tienes que... A mí te puede ir alejando, ¿no? Exactamente. Marita, tú te quedas ahí. Basta terapia de choca. Es por eso. Porque, por ejemplo, a mí me han hecho de todo y yo me alejo y nunca supe ser de esa persona. Pero yo me he alejado, señora. ¿De dónde? Seré más hablador, tú sabes. Ahora, 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 ahora. Por el principio, dije... No, porque es que son cosas como que... ¡Diablo! ¿Qué pasa? Si yo te agarro con esta silla. Ok. ¿Alguna vez hemos enviado un mensaje que nos dé vergüenza después cuando estábamos borrachos? ¿Y qué mensaje fue? Ay, ya sé que... Ay, yo te agarro. En verdad, si yo me agarro, pero qué. Cada vez que estén borrachas, mi niña, te manda uno. Ella no puede beber. Ella siempre está secando. Yo no sé, pero a mí me sabe como dulce. A mí me sabe dulce, mi amor, porque yo no he comido. Muy bueno. Ey, es verdad, yo no he comido hoy. Ni yo. Dale, Magita, sigue. Ahora que estamos por ese rol. ¿A quién fue la última persona que ustedes llamaron borracho? ¿Puedo dar una pista? Sí. No puedo decir... O sea, no tengo que decir el nombre. Sí. Deja ver qué digo. La inicial y ya. Ah. Está bien, lo sabemos. Yo no sé. Yo voy a dar el bicho porque yo no me decía eso. Yo tengo pila que no me emborracho. Yo. Ay, yo no. El otro día yo estaba. Yo me emborracho. No me ha llegado. Ah, no. Alguien me emborracho fue en París. En tu host. Sí, verdad. Y tú estaba... Normal. En verdad, normal, sí. ¿Qué te pregunta? Happy. Yo me di mi chao por dámelo, Dios mío. Yo no llame a nadie. Dale, manita. Terminas. Ok. Ya estamos terminando. ¿Hemos tenido alguna experiencia vergonzosa debido al alcohol que nunca nos hemos dicho? Yo no entendí esa pregunta. O sea, como que hoy hice algo y que me dio tanta vergüenza porque fue borracha que lo hizo que yo ni siquiera se lo pude decir a ustedes. Hay que decirlo. Claro. Ah. Es que yo no tengo que decirlo porque ustedes lo saben. Ay, Dios mío, sílveme también, por cierto. No, pues entonces no es esa porque es algo tan fuerte que te haya pasado que tú ni siquiera no lo pudiste. Ay, sí, se lo voy a decir ahorita, pero se lo voy a decir ahorita, señores. Está bien, madre. Lo di solita. Porque yo no quiero beber más, ya. Yo también se lo voy a decir ahorita. Yo no voy a beber porque yo no tengo nada. Pues ya no bebo. Bebí solo. Ok. Esta fue una de las preguntas favoritas, por eso la dejé de último. Ok, nada, sí. Si pudiéramos cambiar nuestra vida con uno de los escandalosos, ¿por cuál sería? Bobo. Ángel. Ángel. Ángel, sí. Sí. Pero contesto, contesto, porque él te va a la copa, tu vida como chilling, así. Él, no, porque, espérate, porque tú cambiar de vida con alguien conlleva tanto como lo bueno como lo malo, lo malo. Y él también pasa por sus cosas, que realmente son un poco traumates. Pero yo cambiaría de vida con él, sí, porque él tiene una familia muy bonita y lo tiene mucho. O sea, todos nosotros, pero qué sé yo. Y para así como tranquilo en paz dentro de lo que cabe. Ah, manita, ¿y yo contigo? ¿Conmigo, hablador? Sí, manita, es verdad. ¿Quién aguanta ese bombo? O sea, bueno. No, pero no importa, porque... ¿Por qué hay cosas buenas? Bueno, Carmen, uno con Laura, que... Ay, con Laura, ay, la pobre. ¿Por qué no dice así de que a la pobre? Como que... Como que... Como que ella vive en un puente, vean, eso es muy interesante. Es interesante, interesante. Es muy interesante porque es muy movilista. Ella va a Bahamas y a todo eso, si tú tienes que ir para allá. No, no me sube, está bien. No eres súper. Está bien, pero vamos a hacer otro show para el final, para despedir. Ay, mi niña, pero tú eres como mediado. Pero no terminas de decir, yo con Ángel. Y yo con Ángel. En realidad, yo voy a decir algo. La vida de Scania, si no fuese así, que así tanto del medio, me interesaría. Porque la vida de Scania es como tranquila, como que ok. Y no es una vida como ruidosa, yo considero. Un poco sí. No, yo quité el ámbito del medio. Quitando el ámbito del medio, Scania es como una persona muy tranquila. Yo sí. Entonces, haría ser así. No, no. Exacto. Un revuelto. Dime tú. Ya. Este fue el capítulo de hoy. Ya no hay más preguntas. Ah, ¿quieren otra? Sí, otra y ya. Otra para cerrar. Ya. ¿Con cuáles volverían? Ay, mi niña. Hablamos. Hasta la próxima. Yo no volvería con ninguno. Mentira. Dejen like, suscríbanse, sigan en nuestros Instagram. Ángel de la Cruz. Scania oficial con dos F. Lil.nata. Briadni, yo no volvería con ninguno porque ningún es posible. Así mismo, hermana. Besos. Adiós. Bye.